Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condejar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó nombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella, mamita, descubrí que aún yo vivo y te digo yo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito yo lo quiero, más que un billete de a mil ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ay, esa es la sabrosura con la que cantaba Majelo, Majelo el sonero ¿Qué te pasa a ti? 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 Si estoy feliz, déjame a mí tranquilito ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Sabroso Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de melaza en flor Que cuando pasa frente a mí se alegra De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen que llanto de pena y dolor Son las verdades que la vida reina Pero que llevan dentro mucho amor ¡Oyelo bien! Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Tienen, 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 tienen belleza Mucha melodía, te juro yo Tienen belleza y también Tienen poesía Esa cara linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Esa cara linda De gente negra Que hay en la cama Tengo monton Las caras lindas Que de mi gente negra Te juro que son un vacilón Las caras lindas Que linda pero linda Y linda, linda, linda Que lindas Las caras lindas De mi gente negra Derecha Canto ahí Sin hablarla de Puerto Vero Panamá que tan linda La cara más bella y pura Ajá Echa cargo Oye que está lo ganoso duro Como decía Madero Ay guajey Yo, 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 yo Creo que voy Solito a estar Cuando me muera He sido él Incomprendido Ni tú ni nadie Me ha querido Tal como soy Y tú, pero yo, yo, yo Yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así Con mi presagio Tendré tu nombre A flor de labios Y no vive Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchetar Negra suerte La que me tocó Que todo es lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada Nada, nada Soy Ya sin ti Ya sin ti Y tú, yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y curaré Que cuando muera Belén Aún así Con mi presagio Tendré tu nombre A flor de labios Y moriré Incomprendido Él fue maelo Y lo he comprendido Señoras y señores Vamos a recibir en estos momentos A otra gran estrella Del sello Merengazo Records Celebrando su décimo aniversario Vamos a darle un aplauso Que se oiga en Puerto Rico A Céline Céline